Hola, les voy a contar la historia del 25 de mayo de 1810. Primero estaba Napoleón que invadió España y que lo encarceló al rey de España. Después estaba el rey, que no quería que se enterara que España estaba invadida, porque si se enteraban él iba a perder su poder y se iba a ir. Pero después hicieron una votación y ganaron. Entonces él hizo una trampa y se sumó. Pero después lo obligaron para que firmara. Entonces él firmó su renuncia. León el 6, 2. Ahora les voy a contar la historia del 25 de mayo. Napoleón había cerrado el rey de Buenos Aires. Pero no quería que nadie se dé cuenta porque si se daban cuenta, cuando el rey de Buenos Aires iban a hacer una votación y se dieron cuenta. Entonces nosotros le ganamos, pero el otro hizo trampa. Pero lo obligaron a renunciar y así se hizo el primer gobierno patria. Ahora les vamos a enseñar una comida típica de Argentina. Es el loco. Al respecto. Al respecto. La derecha es conmigo. ¿Como el развés es un 9 de mayo? No. Ahí va a añadir una comida vessels, acá tienen safado, excuse. Y ahora acá tienen porodose. En este punto. Aquí tienen panceta, chorizo calerado, chorizo y carne. ¡Viva la platja!